Para la sección deportiva estuvimos presentes en la inauguración de Medical Exercise y Trading, empresa prestadora de servicios como medicina del deporte, ortopedia y traumatología del deporte, rehabilitación deportiva, psicología, nutrición y fisioterapia. Su director Carlos Alberto Ulloa, médico deportólogo de una importante trayectoria en el país, nos habló al respecto. Muchas gracias por la invitación. Abrimos nuestras puertas del Centro Médico Deportivo MED. Nosotros tenemos una empresa en Bogotá desde hace 15 años dedicada a la rehabilitación y recuperación de deportistas. Y desde hace un año comenzamos nuestro proyecto en Chía. Queríamos podernos vincular a este bello municipio y poder estar acá, ya que tenemos muchísimas cosas para aportar en la parte deportiva, en la parte de entrenamiento y en la parte de rehabilitación. En este momento estamos incluso haciendo la inauguración y firmando un convenio con el municipio para poder hacer una atención a todos los deportistas de alto rendimiento del municipio y poder llevarles a ellos la mejor salud y el mejor beneficio para su salud. El director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Aldo Ver, Colorado, también habla de la inauguración de Medical Exercise Trading y del convenio que firmaron. Buen famoso evento. Pues hoy estamos inaugurando este sitio, está inaugurando MED en cabeza del doctor Ulloa, quien tiene un recorrido importantísimo en términos de salud y mantenimiento de nuestros deportistas. Y nuestra presencia aquí se enfoca básicamente en un aspecto y es que hoy vamos a firmar un convenio con ellos para que nuestros deportistas de alto nivel y los deportistas que vienen en formación tengan acceso a estas instalaciones. De esa forma vamos nosotros a mejorar la calidad del servicio que se va prestando a estos deportistas en términos médicos, nutricionales, psicológicos, de fisioterapeutas. Y pues qué mejor que en un escenario que nos brinda todas las garantías para estos deportistas que nos han dejado en alto el nombre de Chia. Habla sobre los diferentes viajes y cupos que han logrado los deportistas de la Ciudad de la Luna para representaciones a nivel nacional. Y recuerda que con la firma del convenio, la empresa prestadora de servicios será de puertas abiertas para todos los deportistas. Sí, nosotros logramos que vincularan a la delegación de atletismo que viaja a Perú para que nuestro deportista Ronald, el marchista, lograra tener acceso a ese cupo y a través de la federación de atletismo nos concedieron el cupo para que él viajara y nosotros le vamos a apoyar con los tiquetes para que él en ese sitio logre conseguir la marca mínima para ir a los olímpicos. Y para finalizar en representación de los deportistas de Chia, nos dio su punto de vista Ronald Steven Saya, quien menciona la importancia de la firma de este convenio y del cronograma que se está llevando a cabo al interior del instituto. Pues por parte mía este fin de semana competiré en el campeonato sudamericano de marcha atlética que se realizará en Lima, Perú, en donde se espera lograr una excelente representación, dejar en alto el nombre del municipio, del departamento y del país obviamente. Y a lo largo del año participaré en eventos nacionales, en este momento me encuentro en la preselección para representar a Colombia en los primeros Juegos Bolivianos de la Juventud. Se ha logrado trabajar durante todo este año para lograr esa clasificación y con la ayuda de MET poder llegar fuerte a esas competencias.